Prometeo es una red social de personas con discapacidad auditiva. A partir de una aplicación móvil, las personas que tienen esta discapacidad pueden encontrar información sobre todos los puntos turísticos de la ciudad que son accesibles. También pueden encontrar información sobre los puntos turísticos más importantes, pero en formato adaptado, es decir, en un vídeo que lleva lengua de signos, subtitulación y formato de audio. A partir de la aplicación, lo que estamos trabajando es generar una comunidad de personas con esta discapacidad que, aparte de encontrar información adaptada, puedan conectar entre ellas, dar valoraciones y opiniones sobre el estado real de la accesibilidad de los destinos que visitan. Con Prometeo no únicamente trabajamos con las personas que tienen discapacidad auditiva, sino que, a partir de la aplicación, lo que hacemos es trabajar con destinos turísticos que quieran transformar su información turística a formato adaptado, es decir, a la lengua de signos y con subtitulaciones, para que así, con esta información adaptada, se pueda incluir en la aplicación móvil y, de esta forma, las personas que tienen discapacidad auditiva puedan entender la información a partir de la lengua de signos o entenderla a partir de la subtitulación. Para planificar bien la idea y localizar los puntos más importantes y los puntos clave, utilizar, utilicé el método CanvasModel. ¿Qué es el lienzo del canvas? Transcrito de la programa. Pues Tres, tres, tres y cuatro. Entonces, el segundo cuadro está dividido en dos partes y el penúltimo también. Bien, entonces desde la izquierda empezamos con los socios clave, seguimos con las actividades clave, con los recursos clave. Bien, la propuesta de valor, esta siempre está en el centro porque es una de las partes más importantes y que tiene que quedar muy bien identificada. Ahora, seguimos con las relaciones, la relación con los clientes, con los canales y con los segmentos. Si nos damos cuenta, la parte derecha está mucho más relacionada al cliente y la parte izquierda más a la propia empresa, a qué es lo que hacemos, cómo lo vamos a hacer, etc. Y como he dicho antes, la parte inferior es todo lo relacionado con dinero, básicamente. Entonces, abajo es la estructura de costes y las fuentes de ingresos. Y así, pues tenemos dibujado todo lo que es el lienzo para poder comenzar a analizar qué va a haber en cada parte de nuestro canvas model.